En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y todas las ofensas, que nos ofrezca ahora y ahora en su muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, del Hijo y al Espíritu Santo. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. Gloria al Padre, del Hijo y al Espíritu Santo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y danos del fuego del infierno. Llévanse a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y todas las ofensas, que nos ofrezca ahora y ahora en su muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y todas las ofensas, que nos ofrezca ahora y ahora en su muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y todas las ofensas, que nos ofrezca ahora y ahora en su muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y todas las ofensas, que nos ofrezca ahora y ahora en su muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y todas las ofensas, que nos ofrezca ahora y ahora en su muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y todas las ofensas, que nos ofrezca ahora y ahora en su muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y todas las ofensas, que nos ofrezca ahora y ahora en su muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y todas las ofensas, que nos ofrezca ahora y ahora en su muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y todas las ofensas, que nos ofrezca ahora y ahora en su muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y todas las ofensas, que nos ofrezca ahora y ahora en su muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria a la bendición de siempre, por los siglos de sus siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vosso, en vivo. Inmaculado corazón de María, sea la salvación de la humanidad. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Misterios gloriosos. La flexión en la columna, el Señor soporta duras crueldades por nuestra salvación. Que todos los jóvenes reciban fuerza de arriba para aceptar cualquier sacrificio. Las vocaciones pueden conllevar. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de tu mal. Amén. Dios te sabe, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita a todas y a todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita a todas y a todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, en res de gracia, el Señor es contigo, bendita eres en todas las mujeres, 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 bendita eres en todas Mariano de gracias. Señor es contigo bendita eres en todas las Mujeres benditos ka por todo tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la Hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe Y Re correlate ars de gracias Señor es contigo bendita eres en todas las Mujeres y benditos ka por todo tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en Hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe Y Re dare de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres en todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, no eres de gracia al Señor es contigo, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, no eres de gracia al Señor es contigo, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, no eres de gracia al Señor es contigo, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh Jesús mío, perdón nuestros pecados, sálvanos tus reos del infierno, lleva al cielo de todas las almas, especialmente las más visitadas de la misericordia. Amén. Misterio doloroso, la coronación de esquinas. Cristo es ser al final sobre cada nación, cada época y cada corazón. Que todas las personas busquen ser líderes y victoros de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros por tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros por tu reino. Venga a nosotros por tu reino. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga a nosotros por tu reino. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga a nosotros por tu reino. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga a nosotros por tu reino. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu reino. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu reino. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu reino. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu reino. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu reino. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu reino. Amén. Misterios dolorosos, el via crucis. Nuestro Señor fue conducido como el cordero inocente al sacrificio. De todos aquellos que estén discerniendo sus vocaciones, abraza en sus cruces y camina junto a Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te sabe María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito a todos y a todas las mujeres y bendito se expulsa tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito a todos y a todas las mujeres y bendito se expulsa tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendito a todos y a todas las mujeres y bendito se expulsa tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, en la res de gracia, al Señor es contigo, bendita eres en todas las mujeres y bendito es el fruto grassroots por bien de Jesús. Dios te sabe, María, en la res de gracia, al Señor es contigo, bendita eres en todas las mujeres, bendito es el fruto Cyrano bientôt Jesús. Santa María, en la madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe María, en las de gracia el Señor es contigo, bendita eres en todas las mujeres, 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 bendita eres en todas las mujeres de gracia al Señor es Contigo. Benditaresa a todas las mujeres y benditaeto sobre todo yo en concreto de Cierma. Benditaresa a todas las mujeres y bendita sólo bien Jesús. Santa María de palabras de dios y Callao por nosotros pecadores ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, no eres de gracia, el Señor es contigo, benditares en todas las mujeres y bendito tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh Jesús mío, perdón nuestros pecados, sálvanos del reino del infierno, lleva al cielo de todas las almas, especialmente las más visitadas de tu sincordia. Amén. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo ofreció el sacrificio perfecto en Calvario. Siguiendo su ejemplo, que muchos jóvenes eligen dar sus vidas en actos heróicos y servicio a la iglesia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Con la gracia, señores, con los siglos de sus siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, con los siglos. Inmaculado Corazón de María, con la salvación de la humanidad. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbrenos del fuego del infierno. Lleva cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios te salve María, templo, trono y sagrado de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo con su vida, muerte y resurrección, ha comprado para nosotros la recompensa de la vida eterna. Concédenos, te rogamos, que al meditar los misterios del más santo rosario, de la bienaventurada Virgen María, imitemos lo que contienen y obtengamos lo que promete, por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén.